Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos esta Volkswagen y demás versión pick-up genera debate dentro de internet y bueno, como dice la pregunta, genialidad o sacrilegio bueno, se trata de un modelo one-off creado por la mismísima marca automotriz alemana Volkswagen y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, sabemos que la Volkswagen modelo y de base está causando furor y no es para menos y bueno, el diseño retro juega un papel bastante importante tal y como sucedió a los redactores de Carandriver de Estados Unidos de donde es esta misma página web Carandriver España que ya la estuvieron probando y bueno, no solamente durante su presentación nacional en el país pasco donde hasta los más pequeños se quedan mirando su forma sino también en Madrid durante los días que pasó por la redacción para hacer una prueba a fondo y bueno, ahora los proyectos de Volkswagen con la furgoneta totalmente eléctrica y de base van más allá de la variante de 5 plazas y bueno, ya es oficial que están trabajando en una variante alargada con 7 asientos así como una versión deportiva GTX de altas prestaciones y bueno, cabe recordar que la versión GTX viene a ser como el acabado GTI parece que aquí no termina todo esto y bueno recientemente se descubrió la existencia de una IDVAS versión pick-up de verdad se puede decir que se trata de una variante one-off porque la terminó captando Lars Helenthal Genente de cuentas vitales de post-venta de Volkswagen AG en los alrededores de una de las plantas de producción de la automotriz multinacional alemana y bueno, Helenthal compartió a través de su cuenta oficial de LinkedIn con un qué concepto tan interesante perdón por no comprar por lo menos se sabe que se trata de un prototipo que se usa a nivel interno y bueno, lo más curioso de toda esta historia es que la marca automotriz multinacional alemana Volkswagen registró en agosto del año 2022 una patente de la IDVAS pick-up y bueno, en aquel momento el por aquel entonces CEO de Volkswagen Scott Keogh de Volkswagen en su filial de Norteamérica reconoció públicamente que la marca automotriz multinacional alemana estaba barajando la posibilidad de poseer en serio una pick-up totalmente eléctrica bajo la base de esta IDVAS y bueno, se estará ante uno de los destapes más sonados de la industria bueno, hay que ver y con esto me despido adiós, que me fuera chao